Me voy de un lugar del cual no me acuerdo Hacia un lugar el cual no conozco Sin embargo siempre en los caminos por los cuales mi guitarra vuela El renacer constante me obliga a descifrar profundas melodías Ocultas en mi ser Un poquito de tu amor para atrás Me hace pipí un funeral sin razón Tu perfume Ah, pero mi sentido me encontró Ese perfume Me siga y me venga sin control Ah, pero mi sentido me encontró No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!